Bueno, la situación continúa a la mañana, de la misma manera que venía, tenemos cuatro grados trabajando y el resto adherido a la medida. Y en el turno tarde, algunos docentes están retornando y bueno, tenemos solamente cuatro grados adheridos a la medida. Esto es tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Sí, 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 digamos, el turno de mañana está con una alta adhesión y el turno tarde un poco más baja. Bien, los padres, por cualquier inconveniente, ¿pueden llamar aquí a la institución? Sí, 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 siempre los invito a que pregunten, llamen al número de la escuela, que es el 4280-762, para que pregunten si sus chicos tienen o no clases. Algo para resaltar, directora, es que la mayoría de todas las instituciones, como ustedes los directivos, no están faltando a las instituciones justamente porque tienen que asistir tanto para los docentes que sí están acatando el paro y los que no. Sí, sí, nosotros tenemos que garantizar que se respeten los derechos de cada uno, tanto del que quiere trabajar como del que no quiere trabajar. El panorama ha cambiado bastante. Desde las primeras semanas que nosotros nos hacíamos presentes, hasta el día de hoy, podríamos decir que de a poco la medida se va modificando. Sí, está parejo, está por ahí, no se puede dar una cantidad exacta o una adhesión total, pero sí, los valores que se mantenían al principio se siguen manteniendo acá en esta escuela. Alto acatamiento en un turno y en otro turno un poco menor, pero sí estuvo total también en un momento, pero ahora están volviendo paulatinamente. Pese a eso, sabemos que todavía no tienen programado el tema de ver las tareas de los niños. Sí, cuando regresen van a tener un programa, una planificación total para recuperar. Sí, sí, vamos a tener que hacer una recuperación de los contenidos, privilegiando aquellos saberes que son prioritarios, que debe aprender el niño en el grado en el que está. Así que sí, va a ser una ardua tarea de volver a las clases, a las aulas, para encarar por los docentes, una ardua tarea. Pese al tema del acatamiento, ¿se está dando la copa de leche, esta directora todavía de manera normal? Otro tema que también han preguntado mucho, porque el sector de las ordenanzas también se habían traído a manifestar. Aquí en la escuela, Joaquín Castellanos, ¿cómo se están manejando? No, acá las ordenanzas tuvieron asistencia completa en el mes, y sí se sigue dando la copa de leche, pero bueno, se habla cooperadora asistencial para mermar las raciones, bueno, para que no haya, digamos, sobrante de producto, entonces tratamos de ir avisando las novedades. Bien, bueno, por último, invitar a los papás a que llamen a la institución, el minuto nos va a decir el número de la institución, y también los carteles, están todos pegados los avisos a las puertas del colegio. Sí, sí, siempre dejamos para que el papá sepa, el papá que pase, quiere saber, están los carteles ahí informando. Y el número es el 4280 762.